Hola, soy Infinity, bienvenidos una vez más a Persona que se cree importante por tener un canal de YouTube Y oh por Dios, espérate, un Juan Un Juan, 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 Juan Espérate, no, 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 no Ah, no tengo bloques Ok, una disculpa por este increíble comienzo de episodio Pero acabo de ver un Juan Y es mi deber como protector de los Juanes Encerrarlo aquí para que no se me vaya este papu No, 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 tú te quedas ahí No, tú te quedas ahí Tú te quedas ahí Ok Ajá, muy bien No Eso, Juan, increíble Muy bien Bueno, como iba diciendo Nos encontramos una vez más aquí en Minecraft Como es extremadamente obvio No sé por qué tengo que decir el nombre del juego que estoy jugando cuando es evidente Pero bueno Ah, como continuarán viendo el anterior episodio Sí Sí, 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 quédate tú ahí Ah, en el anterior episodio Si recordaréis, tío Aparte de estar todo lagueado Eh, empezamos a hacer esta cosa de aquí De esta basura Que ya la dejé aquí más preparada Ya puse también estos bloquecitos por acá Como para decorar Eh, todo esto Ya está nada más chido Fui al Nether Y conseguí más glowstone Que es lo que voy a poner ahorita Solamente nos harían falta colocar librerías ¿Sabes? Quiero llenar todo esto de librerías Bueno, ahorita nomás puse tres Que fueron las que alcancé a hacer Entonces Decidimos al final del episodio anterior Eh, voy a ir por el cartel Y las cosas para Para Juan Juan IV Eh, como decimos al final del episodio anterior Bueno, decidí yo Ustedes no Porque ustedes no pueden No están interactuando con la serie Eh, porque Pues bueno, creo que es bastante lógico Eh, pero nos quedamos con que Podríamos Chance ir a buscar La 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 stronghold En la que puede Puede o no estar el portal del de Alent Pero eso es lo que menos me importa Todavía no No voy a ir alent Pero lo que me interesa es Ir a las librerías que hay en elent ¿Sabes? Las librerías que hay en elent Son clave Entonces Pues si me gustaría Chance Eh, ir al Espera, te necesito Más maderita de esta Entonces pues si me gustaría Yo creo que Ir a la Eh A como se dice A la A la stronghold O sea, me gustaría Buscar el stronghold Y pues que hacer Todo pues acá Más Más chido, ¿verdad? Para poder robarme Ok Para poder robarme Para poder asaltar Eh, todo el El lugar En el que estén Las librerías de ahí Del stronghold Y en esas librerías De la stronghold Hay una posibilidad También De que consigan Y muy atentos Libros encantados Ok Y eso es una de las cosas Que también me interesa Conseguir una librería De un stronghold Que con suerte La stronghold puede tener Dos o hasta tres librerías Creo que se puede tener Hasta tres No estoy del todo seguro Pero Me gustaría Ok Me gustaría Uh, mira El cine está Al lado de De Juan De Juan Cuarto Ah Ok Si te voy a poner Aquí a ti Aquí Juan Es este Ibe No Si Ibe Esto es cuarto Perfecto Ok Ahí está Juan Juan tercero Y ahora Por aquí Que la verga Espérate Ponemos por acá Ok No la puedo poner ahí Muchas gracias juego Minecraft Definitivamente eres un juego Eh A ver A ver un bloque Esta basura Por acá Por aquí Esto por aquí Ahora esto por acá Pon Pon No Puta madre Ah Cállate A la verga Puto Idiota No se escapa Verdad No se escapa Como se va a escapar Juan Es un pendejo No sabe hacer nada A ver cabrón Se puso mal Ay 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 No no Nah wey Pues chinga tu madre Juan Eres un pendejo A la verga Ok ¿Por qué no se coloca La trapdoor? I I need To put This Fucking Trapdoor Nigga Ahí está Ah Ok Ok Si esto Por aquí Esto por aquí Voy a quitar este bloque Y ahí te vas a quedar Eh Luego A lo mejor fuera de cámara Como lo hago todo en esta serie Recobro un poquito más esta zona Y ya la podemos sacar bien chida Creo que no se murió ninguna antorcha Olvídalo si se murieron antorchas Esto me vale verga wey Yo para aquí quiero eso Ah Entonces pues Hay que poner antorcha Wey Pues no mames A ver Una antorcha era por aquí La otra era por acá Aparentemente Eso pongo Otra como por aquí Tal vez No lo sé Me vale verga No me importa Ok Entonces Antes de hacer cualquier cosita Voy a aventar esto Y vamos a completar de aquí La zona No sé si con 49 sea suficiente Me gustaría que sea suficiente Si no tendré que volver Ir al Nether A conseguir más Más Lowstone Espero que no Y de hecho ahora que lo veo Creo que sí va a ser suficiente Hasta me va a sobrar Yo pensaba que me iba a necesitar mucho más Ya es un estaco por ahí Pero Más o menos Esto está chido A poco no se ve Bien chingón esta parte Es la mejor cosa Que pude haber hecho En toda mi vida Ok Entonces Ahora la cosa sería Agarrar librerías Para poner Completar toda esta zona De modo que se vea aquí Mucho mejor Yo tengo la ayuda en mi mente Y sé cómo se va a ver Así también en el Nether Pues aproveché Para tradear con piglins Y me dieron otras botas De hierro Con Con velocidad De alma Y aparte También me dio Me dieron un libro Con soul speed Con velocidad de alma Entonces ahora Lo que yo quería hacer Es que a ver Necesitamos esmeralda Esmeralda Lápiz azul Y quiero encantar Un par de cositas Filo 1 Personas antropos O filo 1 Eh tú Ah chinga tu madre Uy no me dio nada Pero a ver tú Y rompibilidad 1 Eficiencia 1 Eficiencia 1 Yo creo Por el momento Chance Al arco Poder Poder O poder No we Pues que basura We La neta Pues poder 1 Al chile También tengo aquí 3 diamantes Y se preguntaron Por qué tengo 3 diamantes Y la respuesta Esta es muy sencilla Se me va a romper La pala Y se me va a romper El hacha Entonces tengo acá Esto por si acaso Tengo palos Y tengo esto Y la madera Que siempre llevo Siempre lleven madera Consigo Cuando jueguen Minecraft Es como el mejor consejo Que alguien les puede dar En toda su vida Qué bueno Ahora Ah Tan 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 Y no tengo espacio No mames A ver voy a tirar Un poquito de todo esto A lava ardiendo Porque soy el mejor Porque quiero y puedo Ok Ahora si Vamos a empezar Me gustaría estar En un lugar alto Para ver Hacia donde tengo que ir Mis esperanzas Están En que La Stonehole No esté muy lejos O sea Imagínate Que la que hice La Stonehole Justo encima Que hice mi casa Justo encima De una Stonehole ¿Sabes? ¿Te imaginas? Pero no No me gustaría Que esté muy lejos Ok Así que si se acaba El video Bueno si veo Que la grabación Dura mucho Para cuando Todavía Y si todavía No llegamos O apenas Llegamos A la Stonehole Pues pues ya Ya se imaginarán Que va a pasar Pero bueno A ver Ok Tengo que ir para allá Muy bien No mames Ya explotó Espero que me sean Suficientes Espero la verdad Que me sean suficientes Yo creo que cada vez Que mi instinto Me diga Tira otra Voy a tirar otra Ok Oh por dios Una cabra No lo puedo creer Ay wey Me gustaría Encontrar libros Ok Lo dicho Me gustaría Bastante Y me serviría Bastante Encontrar libros Encantadillos Jejeje A poco no Ah Que ahora La duda es Donde se cayó El ojo Chat Y el ojo Aquí está Ah no mames Ahorita que acabo de decir Bien autísticamente La palabra Chat Wey no mames Otra vez el autista Se sacó Sus autistadas Estamos de que O sea Creo que pues El autista De mi salón Está como empezando A agarrar confianza Como de que ya Se empezó a llevar mejor Con todos Y pues todo eso Que pues está chido Repito No tengo ni un problema Con él Nomás me da risa Lo que dice Pero Pero si Es como que Ya empezó a agarrar Más confianza Como para decir Pendejadas ¿Sabes? Entonces está Está chido Está chido Porque luego Porque da un chingo de risa O sea O sea Puedes estar en la clase Más aburrida del mundo O sea En plan Clase de física Que es la clase Más aburrida Que tengo Y mira que me gusta La física Y soy bueno También en física Pero Dios Es que el profe No ayuda Es el profe Más aburrido De la historia Es de que Nomás pone Un problema O sea Desde que llega Así de huevos Llega Nos pone Un problema Así de huevos Nos pone Un problema Y cuando nos pone Un problema Este Al momento siguiente En el que nos pone Un problema Es de que Llega al pizarrón Y Pasa Algún Como que deja Cinco segundos Llega al pizarrón Pasa un huey Que conteste El problema A él Después Lo tiene A contestar El profesor Explica El procedimiento Y después Nos pone Otro problema Más Pues no mames Profe Mejor nos repartimos Su salario Entre nosotros Pues no mames ¿Qué es por allá? ¿Qué es eso De allá arriba? Ay, sí No se rompió La esta Ay, ¿dónde se cayó? Ay Creo que es una aldea Oh Si es una aldea No Así se me lo puedo creer Ok Si es una aldea Pueden haber Cosas chidas Aquí A ver 15 15 de carbón Por una esmeralda Eso puede ser muy útil De repente Voy a tomar agua Esto creo que es un buen tradeo ¿No? Como 15 de carbón Que se conocía súper rápido Por una esmeralda A ti te voy a contratar En 5 años Así Ay ¿Qué es un zombie De estos? Ay Lo maté Rápido No mames Ok Ahorita está Lo del golem Este Un Un negro Ahí A ver La casa está naranja ¿Cómo crece un árbol Enfrente de una casa Enfrente de una casa En medio De una calle El árbol Tiene más hojas Que tronco Y no hay nada Obviamente Ay wey Bueno Ahora Hay menos que nada Ok Aquí está esto roto Acabo de romper un cultivo Hola Hola Ahí está Ja 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 Ok No hay cultivos Como para robar O sea Si hay Obviamente Si hay Te iba a decir No hay cultivos Chidos para robar Pero si hay No sé por qué Puse a plantar betabel En la casa O sea Porque No es como que el betabel Sirva de algo Creo que nunca he visto A nadie realmente Usar betabel En este juego Y aquí hay carbón También Si conseguimos 15 de carbón Puedo tradearlo Por una esmeralda Creo que eso sería muy útil Ahora 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 Nada más queda Recordar donde quedó El aldeano Un gato Podría adoptar un gato Yo creo Bueno En un tiempo No muy Próximo No muy futuro Podría Adoptar Un gato Pero bueno Voy a romper todo esto Me encanta Que el pico Tenga eficiencia Me da un tic nervioso Por así decirlo Bueno No es un tic nervioso Pero Ay wey Muchas gracias Golem de hierro Pero me da Un Como un tic Sabes Como el 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 Como se dice El Podría sacar Semillas de calabaza De esto De o de De sandía Porque me gustaría Plantar Las sandías Me parece una mejor Comida Para poder plantar Que Calabazas O las otras cosas Este Pero Que estoy diciendo Ah si O sea De que Nunca he visto O sea De que El betabel Como que Realmente No sirve para nada El betabel Sabes Sabes De que Que alimentos Haces con betabel O sea Creo que Nomás se puede Hacer la sopa Y ya O sea Si acaso El betabel Me serviría Para No tener Un alimento Útil Que pueda Llegar a Malgastar En En Estas cosas En las Compostadoras Pero bueno A ver Eh A ver En tu casa Güey En tu casa No hay nada Ya no vas a salir Ahí nunca jamás En toda tu vida Un hueso Como Como en hueso Pensé que era un phantom Dije no Más Que es un phantom Aquí Que es un zombie Con armadura de oro Completa Y quiero encontrar Una mesa De crafteo Para hacerme El hacha Que ya rompí De una manera Muy inteligente Muchas gracias Por el levantón La neta Ay wey Un smithing Un smithing table Aquí no hay nada Ok ¿Por qué necesitarías Tres puertas En tres direcciones Distintas En una sola casa Que nomás Tiene la Esta La smithing table Que claramente Se rompe con hacha Obviamente No podía ser De otra manera Ok Si hay muchos Mobs ahorita Creo que debería De aprovechar Para Para echarme Una siestecita ¿A poco no? Así que Esto por aquí Acabo de escuchar Un enemmante De transportarse Ay me caí Puente caes Ay wey El zombie este Chat Me estoy muriendo Chat Ay wey No No puedo pasar Por aquí Ok A ver Hay una mesa De craft Puede haber una mesa De crafteo En esta aldea No he visto Ni una sola mesa De crafteo En esta aldea Creo que es la única Aldea Que he visto Sin mesas De crafteo Es increíble Voy a tener que hacer A la antigua Pues ya que A ver esto Por aquí Mira ahora que lo Ahora que lo veo Como tengo Hay acacia woods Sabes hay acacia woods Entonces la voy a poner Aquí la verdad Hay madera Hay árboles De acacia Entonces con los árboles De acacia Ay wey Me faltó para la palabra Ay no mames Ay que idiota Que eh Quiero Quiero arrancar Arrancar Eh quiero conseguir Eh Una Un Un este Un como se llama Esto exactamente Olvíalo Tú no Tú no eres Un acacia Sapling Quiero conseguir el sapling De los árboles De acacia Para Para plantar Uno en casa Ahí está Este Este mero Para plantarlo En casa Entonces voy a Agarrar la Smithing Table Y Ah mira Hay más casas Allá arriba Así que voy a ir Porque tampoco he visto Ningún cofre Es la única aldea En la que he estado En la que no ha habido Ni un solo cofre Es increíble Si ve Ese rastro Se rompía con esto Pues perfecto bro Ahora La pregunta es Cómo Subo Ahí Y ya sé Pues puedo utilizar Los bloques De piedra Que nunca voy a ocupar En toda mi vida Que vea Aquí puedo agarrar Zanahorias Esto es clave Porque las zanahorias Me gustan mucho O sea El minecraft No me gusta Comer este Como carne Así Como lo que se puede Considerar como carne Eh Porque Siento que es como Mucho mal gasto De materiales O sea Es como O sea Es como de bro O sea Ay sí Melón de sandías Eh Porque me parece Que es como Mucho mal gasto Ese güey se va a morir Me parece que es como Mucho mal gasto O sea Es como Tener que agarrar carbón Luego Gastar la espada En matar animales Y todo eso Y luego esperar Para que se cocine O sea Es que sí Es buena La comida Porque recupera mucho Pero No me parece Como lo más Lo más efectivo Lo más eficiente Eso Eso Lo más eficiente Pero bueno Pero en esta Hay un alto horno No puedes creerlo Que el alto horno Me lo llevo Definitivamente Me llevo El alto horno Un alto horno No puede faltar En casa Ok Esta casa Se bugeó Me da mucho miedo No voy a estar ahí Pero por acá Hay otra casa Hay una cascada Gigante Y un montón De cultivos Acá volando Cosa de todos los días Ok Esta aldea No tiene Ningún solo cofre No he visto Ni un solo cofre En esta aldea Y eso es Particularmente Estúpido Pero bueno Ay wey Voy a cortar La fuente de agua Ahí está Para que no se caiga Todo el agua Jaja Que yo voy a conseguir Más esto Con todo esto Puedo hacer pan Pero hacer un chingo De pan Que eso sirve bastante Porque el pan me gusta El pan me parece El mejor alimento Porque el trigo Lo consigue súper rápido Y el pan te llena Dos corazones y medio Entonces eso es clave Y aquí tampoco Hay un cofre Claramente No hay un cofre Ok Entonces si Efectivamente Esta es la peor aldea Que he visto en toda mi vida Ahora Como caemos Pues de esta manera Ponemos El cubo Así A la verga Ok Está perfecto Es ¿Qué es esto? Ah Un armadillo No mames Ah No me dio nada ¿Para qué quiero matar Un armadillo? Si no me va a dar nada Es la primera vez Que veo un armadillo O sea Ni siquiera Ni siquiera sabía Ni siquiera recordaba Que existían armadillos Ahora en este juego Ah Que la verga Con este idiota Dios Tenía que ser un esqueleto Y no puede ser Inteligente Ok Ah Más sandía ¿La puedo romper con la Ok Sí Y me da un montón De derraladas Quiero Quiero hacerme un espacio Al menos Como para plantar sandías Creo que eso puede ser Clave Pero bueno A ver Nos quedamos En que teníamos que encontrar Una La estragón ¿Sabes? Ah A ver Esto por aquí A ver Ah Un lugar altito Un lugar altito Por aquí Ahí está A ver Ah A ver Ok Ahora tengo que ir Para allá Coño Coño Ay Si no se rompió Ok A ver Si tengo que seguir Para allá A ver Si vinimos para acá A ver Si por allá Vino para acá O sea Como para Sí Como para acá Que seguimos recto Por aquí Después nos está diciendo Que vaya para allá Más o menos Como para esta zona Entonces Siguiendo La lógica Vectorial De las Longitudes Longitudinales Distancias Metros Sobre segundo Al cuadrado Entonces Si subimos Como la parte Más de acá arriba Deberíamos De poder Ay Deberíamos De tener una clave Sabemos De donde puede estar Porque creo que está cerca Porque o sea Si de ahí Me dijo Que fuera para acá Y ahora que estoy acá Estoy diciendo Que vaya para acá Entonces Debe de haber algo Como para esta zona Entonces Y que está más cerca Porque si no Me hubiera llevado Directamente para acá Ok Esto es Conocimiento Longitudinal De ondas Ok Aprendan Aprendan de esto Jóvenes Que las Las ondas Se miden así Ok Te pones en un pilar En el que te vas a morir Si te caes Y hay Hay hierro Que hace hierro En una montañota Y porque ahí está Todo oscuro No mames Bueno Entonces Atentos Ahora me está diciendo Que vaya para allá Entonces Esto quiere decir Que tenemos que ir O para Me da flujero Romper todo esto Y mejor Nomás Jálate la La estrategia De esta Me está diciendo Que vaya para acá Entonces Desde aquí Oh por dios Ya se está yendo Para abajo Ok Entonces Ok Está justo Debajo de nosotros Y no tengo pala O sea Si tengo Pero se va a romper Ah mira Aquí está Ya el de este Creo que He tenido bastante suerte De que hay Ay wey Ah Bueno a ver Una pala de piedra Yo creo Mínimo una pala de piedra Me puedo hacer Así que eso está chido Ok Así que rompí Unos bloquecitos Y aquí hay agua Entonces Sospecho Que el agua Debe de estar relacionada O no Tal vez Se olvida Ay wey Ok Ay wey Ok Es que miren Aquí Llegamos a un pequeño Problema Conflictual Ok Para el que no Para que no sepa Inglés Básicamente estoy diciendo Pura mamada Eh Pero es que Aquí llegamos Un pedido Un pedido Sabes Y es de que Espérate un momento El ojo de Ender Me marca Que está aquí Pero literalmente O sea Me marca Que está aquí Pero aquí literal Entonces Aquí el problema ¿Cuál es? Pues que aquí No hay ningún Estronjol ¿Verdad? ¿A poco no A poco no es No es evidente Por lo que Entonces Si el estronjol Está aquí Puede Yo Yo supongo Que puede ser O porque está Más arriba O porque está Más abajo Dos horas después No lo puedo creer Ok Llevo Mucho tiempo Y de todo eso Ok Como dije Esa es En mi teoría Podría ser O más arriba O más abajo Entonces Pues me puse En el punto exacto En el que se quedaba El ojo de Ender Y me puse A acabar para abajo Porque para arriba Pues no le veía sentido Entonces me puse A acabar aquí Lo más para abajo Realmente hice una Torre gigante Para abajo Teniendo cuidado Claro De no caerme En lava O algo así Y al final Pues Tuve la suerte El milagro De pegarle justo A uno de estas cosas Y no mames Por fin Dios Tengo un montón De grabación Seguramente Lo habré cortado todo Así que todavía No voy a acabar El video por aquí Pero Uy Un cofre Uy Tiene basura El cofre Un pico de hierro Que no me sirve Ay wey A ver wey Ay Dios Parecen tontos Todos Ay ok Ah Ah mira Justamente aquí Hay otro piso Algo así Ok Voy a dejar aquí Toda la piedra Porque no la voy a ocupar En lo más mínimo O sea Pero literal No la voy a ocupar Nunca Jamás Toda esta piedra El pico este Pues chance Y si lo llevo a ocupar A veces Lo podría llegar a ocupar Pero bueno Ok Mira Meta lograda Ya conseguimos llegar A la A la Stronghold A ver El objetivo Podría ser O llegar al portal O encontrar una librería Yo creo que voy a explorar Toda la Stronghold Al derecho Y al revés Jeje Oh por dios Esto va a ser Perfecto Porque lo único que ocupo Son libros Porque tengo un montón Pero un montón De madera A ver si en alguna de estas Encuentro El cofre Ah mira Hablando del cofre Oh por dios Ok ver Más libros Una armadura Algo así A ver Densidad 4 Knockback 2 Ah mira Tiene lealtad 3 Lealtad 3 Me sirve mucho Lealtad 3 Respiración 3 Respiración 3 Esto es increíble Respiración 3 Es lo de respirar en el agua Obviamente Entonces eso me sirve mucho Para cuando me haga Una armadura de diamante Que por el momento No Obviamente Voy a quitar esto también Voy a quitar esto también Ojo Otra Ok si las puedo contar Poder 4 Esto es para el arco Y está muy bueno Adiós Libro No me sirve Depth strider No sé que es eso Es strider de profundidad Pero mira Filo 4 Filo 4 Me gusta Me parece Bastante bueno Aquí voy a dejar la pala Piercing 3 Esto no me lo voy a llevar Lo de piercing Que si no me recuerdo Lo de piercing Es para la ballesta Para atravesar enemigos Pero Uff Nunca jamás me verán Utilizar una ballesta De madera Principal Yo soy team arco Que a ver Por aquí vi otro cofre Creo No sé dónde Aquí está Este cofre Ok manzanas Ok Y esmeraldas Esto Es bastante útil Las esmeraldas Ah Y Ahora Que dejo Que dejo Que todo me sirve Yo creo Ah Yo creo que voy a dejar Las sweet berries Acabo que Las puedo conseguir Super Oh por dios Otra librería Acabo que las puedo conseguir Super rápido Una perla de ender Una perla de ender Claro que sí Un ender perla Las botas de hierro Yo creo que las puedo dejar Esto ya no me interesa Destruirlo Nomás quiero agarrar El cofre Aquí está Ok Más libros Que no puedo llevar Un montón de papel Otra de estas A ver Empalamiento 4 Luteo 2 Eficiencia 4 Eficiencia 4 Eficiencia 4 Soy fan Protección contra explosiones Protección contra explosiones Híjole bro Como que no tengo espacio La manzana Oye ya que Esto tiene maldición Entonces no Suerte marina 3 Y luteo 3 Luteo 3 Es que para la espada Puede estar chido Pero ya tengo una Que tiene luteo 3 Ah no Es luteo 2 Pero sí Pero es eficiencia 4 Sí me la voy a llevar Para la espada Me gustaría encontrar una Que tenga reparación Si que tenga reparación Estaría chido Pero claro O sea que dejo bro Yo creo que voy a dejar esto No más quiero las sandías De melón Efectivamente jóvenes Hay un cofre aquí Y tiene más basura Pon esto aquí A ver Otro de estos Flame Impaling For Duerte marina Poder 4 Ok Tiene Tiene llamas Y poder 4 Entonces automáticamente Es mejor que la que tenía aquí Que tenía poder No más Esto La que tiene poder 4 Y es mejor Persona de los antropos Es basura Pero protección contra proyectiles Ah Protección contra proyectiles Es que es muy Es que es muy útil todo Esta Esta es maldición Esta Protección contra La Fuego 3 Es Nada Esta no me sirve Poder 4 Ok Ah Claro bro O sea que quito Porque tampoco tengo madera Para ir haciendo las librerías Y hacer espacios ¿Sabes? Y necesito esto Ah pues la enderpeed Pues ya No veo otra cosa más factible Que pueda quitar Pero bueno Y aquí suenan sonidos chistosos A ver Por aquí ahora Vi una puerta A ver Podemos continuar No yo creo A un Un murciégalo A ver Por aquí al fondo Donde está todo oscuro Que puede haber Un creeper Obviamente Nunca faltan los creepers Ah Ah Y por aquí Ah por dios Oh 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 No mames La lava Wey La lava No mames Wey La lava No fue tan grave Pero necesito algo Para ponerla La lava Ah Eso es este bloque Esto ponlo aquí Esto es por aquí La valla ahí también Porque pues ¿Por qué no? Para eso Y aquí Los libros Ok Hay portal Al nether Ya me rompí Todas las escaleras Bueno mira Tengo estos dos Mínimo Ok Que hay portal Al nether Y voy a hacer Aquí también Voy a hacer Mi 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 chistosada Y voy a colocar Esto por aquí A ver Pero Pero Llévate Llévate El agua Muchas gracias Por así Podemos hacer Mi chistosada Y con esto Me hago un espacio Del ojo de nether Ok Son Son 3 por 4 12 Menos 2 10 Ok Necesito 10 ojos De nether Y podemos ir a lento Así nomás Me voy a anotar Yo creo que Las coordenadas Del portal Serían De que A ver De que Unas coordenadas Que chiles A 340 Y menos 911 Ok Entonces Esto está Muy bueno Tenerlo en cuenta Y mira Es más Yo creo que Ya va siendo Buen momento De ponerme Aquí en medio Enfrente del portal Poner F5 Dos veces Y con un libro En la mano Me despido Ok Que en el siguiente episodio Habría ya vuelto a la casa Para guardar Todas las cosas Si Yo creo que si Pero es muy probable Entonces yo Habría explorado Todo O todo lo que pueda Todo lo que Sea capaz de recordar De aquí Y ya para el próximo episodio Empezaré Yo creo que en la casa O O pueda O si si Yo creo que ya empezaré En la casa Y ya nomás Continuaremos Haciendo Las demás cosas Que me gustaría hacer Así que pues nada Si os haya gustado Y pues todas esas cosas Que dicen los youtubers genéricos Y pues todas esas cosas Que dicen los youtubers genéricos Y pues si Adiós Suscríbanse Si Adiós No me sé despedir Llevo dos años Despidiéndome Y todavía no me sé despedir Es muy inteligente De mi parte A poco no Pero bueno Nos vemos en el próximo video Que estuviera no sé cuándo Espero que tengan un buen día Y adiós Hijos de puta Chau 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 Chau